Dios te salve María, llena eres tu vida, el Señor está contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve, reina mía, la reina del miércoles santo. Bendice a mi tierra que tanto te necesito. En breves instantes serán interpretadas las hermosas notas de la marcha púlebre, la reseña. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Gracias por ver el video. 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 Gracias.